Seguro conoce a alguien o tal vez usted mismo que ha pensado más de alguna vez en renunciar a su trabajo porque quiere hacer lo que de verdad le apasiona. Bueno, muchos se quedan solo en eso, la mayoría en pensarlo. Pero el profesor Clocker se atrevió y hoy es reconocido en todo Chile como un youtuber parrillero. Así es, le pagan por enseñar a preparar asados. Comente la siguiente historia con el hashtag ¿Cómo lo hizo? Hola, mi nombre es Nicolás y yo soy el profesor Clocker. Hace cuatro años renunció a un trabajo estable y muy formal para dedicarse a lo que en verdad le gustaba, hacer asados. Empezó a grabar cada preparación y a compartir las recetas del sur en su canal de YouTube. No tardó en hacerse conocido y rápidamente sumó miles de seguidores. Hoy incluso tiene sus propias tiendas. El profesor Clocker nos cuenta cómo lo hizo. Yo estudié comercial y cuando salí de comercial me puse a buscar pega, ojalá en algo que me gustara y fue muy difícil pillar algo que realmente me gustara. Y al final terminé haciendo lo que a muchas personas que estudian lo que estudié yo, nos pasa que es ir a trabajar a un banco donde siempre hay pega. Y es pega bien remunerada y todo lo demás. Y comencé a trabajar en eso como ejecutivo y en realidad era algo que me cargaba, me cargaba, me cargaba. No disfrutaba pero nada, ¿cachai? No alcanzó a estar un año en el banco. Para siempre guardó el traje, la corbata y los cambió por una pechera o cualquier ropa cómoda que le permitiera trabajar frente a la parrilla. Ese lugar estaba convencido, sería su nuevo trabajo. Desde ahí armaría su imperio. Escucha la música. ¿Cómo partiría el profesor Clocker en uno de sus capítulos? Bueno, mis capítulos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos vemos aquí nuevamente para Recetas del Sur. Así partiría. Prácticamente sin capital y con la ayuda de amigos armó su propio canal de YouTube. Él, sin ningún estudio de pedagogía o gastronomía, se convirtió en el profesor Clocker, un maestro de la parrilla que desde Osorno cada mes sube tres videos a la web en donde enseña a asar distintos cortes de carne. Hoy día en Los Morisenteros damos un toque espectacular con una mantequilla al ajo y romero. No se la pierdan. Me estoy preparando constantemente, en realidad. No es que haya hecho un curso, ni mucho menos. Es una preparación más rica. Claro. Y mucho práctica también, obvio. Tú inventas algo y a veces funciona, a veces no tanto. También hay algunos videos que he hecho y que no han resultado tan bien y no los he subido. ¿Ah, sí? Solo que ustedes no saben nada. Pero la mayoría de las veces funcionan bien. Hay videos que no se ven. Sí, hay algunos que no hemos subido porque no siempre funciona. Como sea, ya suma más de 130 videos en su canal con miles de visualizaciones cada uno. Su audiencia la conforman principalmente chilenos, hombres, aunque tiene seguidores de otras partes del mundo. Casi sin darse cuenta, en cuatro años consiguió más de 80 mil suscriptores. Todo un hito para este youtuber. Yo me acuerdo que me demoré un montón de meses en tener los primeros mil suscriptores. Un montón de meses. Y después, en un año más, ya había hecho 7 mil más. Y después, en un año más, 40 mil. Y después, en un año más, llegué a 80 mil. Entonces, es como que lo más difícil es la empezada. Claro. Y hay evidencia de ello. Revisamos con el profesor Cloaker su primer video. El de hace cuatro años. Ese que grabó un amigo con su celular en un patio con carne regalada. Me da un poco de vergüenza, pero así empezamos. El audio horrible, la imagen no muy bonita. No nos preocupamos del fondo. Nada, que ché. Y poder compartir la receta. El día de hoy vamos a preparar un delicioso tapa barriga, el cual lo vamos a hacer relleno. Bueno, primero les voy a enseñar cómo se hace la incisión. Pero así se empieza. Exacto. Es una forma de incentivar a la gente también a que partan nomás, con lo que tengan. Mucha gente dice, ah, es que no tengo los recursos. Ah, empieza nomás. De ahí lo va ir arreglando. Hoy cuida la puesta en escena y hasta tiene un camarógrafo que con equipos profesionales graba cada capítulo. Cree que la clave de su éxito fue atreverse sin miedo, arriesgarse a ser el primer youtuber asador chileno. Porque hasta antes del profesor cloquer, acá nadie lo hacía y tal vez por él ahora son varios los que se aventuran a intentarlo. Nicolás reconoce que hay algo de imitación en recetas del sur, que se inspira en parrilleros web de Brasil, Argentina o Estados Unidos, pero que cada video es invento suyo. En la calle cuando alguien me ve soy profesor cloquer, así que tengo que estar con el chip listo para transformarme en profesor cloquer y volver a ser Nicolás. Pero son más o menos parecidos los dos personajes, así que no es tan difícil. Pero te dicen profesor. Sí, obvio. Me dicen profesor y no me tutean, me tratan de usted, eso es lo que más risa me da. Sí. Usted profesor, pensaba que podía pasar, pero uno nunca sabe. Entonces hice todo lo posible para que funcione. Ahora si me da un segundo, yo creo que estoy aquí a la vuelta. Dale, démoslo a la vuelta. Si no me va a quemar. Mira, el color precioso. ¿Ves? Acá está. Pese a la inmensa popularidad de sus videos, profesor cloquer recibe unos 200 mil pesos mensuales como pago de YouTube. Pero ese no es para él el negocio, sino que la plataforma que le permitió hacerse conocido y concretar sus objetivos comerciales y sueños. Estamos en la primera tienda que abrí el año pasado, a fines del año pasado, el Rincón del Profesor, en toda lava 4507. Aquí tengo mis carnes y accesorios para el asado, como tú sabes. Desde una sal, carbón, tablas. Si quieres buscar de repente un regalo para un hombre que a las mujeres les cuesta tanto, aquí trae a la segura completamente. Lo que más le gusta a la gente en nuestra tienda es la carne. ¿Por qué? Porque tenemos mucha variedad. Eso es lo más importante. Siempre pillas toda la variedad y cortes especiales. No son los cortes típicos que pillas en un súper. A veces en un súper puedes pillar carne buena, pero vas a pillar dos cortes, tres cortes distintos. Aquí tenemos 25, 26 cortes distintos y bien novedosas. Si quieres te invito a que vengas a ver un poco los chiches de la tienda. Mira, por ejemplo, este es el estomaguillo. Este es el corte bandera de osorno. Es el corte típico para hacer al palo. Acá no lo pillas. También le fue que ahora tiene otra tienda en Temuco y para el 2019 pretende abrir la tercera. A este lugar llegan sus seguidores fanáticos que esperan encontrarse ahí con el profesor Clocker. Les encanta mostrar lo que ellos han hecho. Entonces me pillo con alguien y saca el celular y me empieza a mostrar las fotos de todo lo que ha hecho. Qué buena, les digo. Porque todos quieren conocerlo y más de algunos seguro se lamenta por no haberse atrevido primero. Clocker hizo de su pasión un trabajo. Si tuvieras un perrito, lo hace muy feliz. Pero como no tienen, va a ser muy feliz a mí. Porque en un país en donde casi todos se creen parrilleros, él fue más allá. Tiene cuatro auspiciadores, dos tiendas y apuesta por llegar a los 100.000 suscriptores en su canal de YouTube. Todo eso cumpliendo un sueño, haciendo asados, compartiendo su técnica mientras actúa como el profesor Clocker.